Justo a tiempo, ¿trajeron lo que les pedí? Por favor, Charito, está calientito Recién salido del horno, Charito ¿Puedo llamar yo, por favor? ¿Puedo? Bueno, ¿qué llamas, pues? Pero están todos bien desganados Ya, ya, no importa, ¿qué llamas? ¡Familia! ¡Familia! ¡Ya basta! Escúcheme, ni se les ocurra mencionar a ninguno de sus ex Sobre todo tú, Tito Ah, sí, verdad que todos han terminado con sus parejas Sí, no metan la pata No digan nada que les recuerde a sus parejas Bueno, ya, ya, ya ¿Cómo? No, 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 no Dale ¡Hala, Pitri, Mitri! Esto parece un velo... velociraptor ¿Qué hice, Sonso? Nada, 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 Tere Por favor, siéntense a romperlo Sí, sí, sírvanse, pancito Se ve riquísimo Sí Todo me recuerda a ella Ay, hijo, la vida continúa, joe Bueno, si el pan te pone triste, acá tienes este, mira, manguito, papaya ¿Alguien quiere media naranja? ¡Deja de burlarte de nosotros, insensible! ¿Pero yo qué dije? Tía, no exageres, ya, ustedes terminaron por gusto No, no, no estoy exagerando, no terminamos por gusto Fue por la vidente Ah, pero esa tía tampoco es del futuro ¡Shh! Habla, porque ya tienen una flaca, pero... ¿No? ¿Tan rápido, hijo? Bien, sobrino El que puede, puede, Charito, déjalo No, no pasa nada Joel me está fastidiando con la mía y Yuli Pero no pasa nada con ella No pasa nada Yo la vi bien apuntada, la vi ¿Quién como tu sobrino? ¿Qué puede decir de amor en amor? En cambio yo, desde que... Desde que mi moreno ya no está en mi vida, ya Nada tiene sentido Yo siento que yo ya no creo en el amor Hermano, mucho drama ¿Cómo que mucho drama? Mucho drama, pues No, no molesten Pero hablando en serio Yo no sé por qué ustedes terminaron Sí se ama Yuli, hijita, que temprano Hola, familia Sí, esta semana me toca salir temprano Mejor, así el gallo hervido no te está jalando Ah, no, no, no Él ahora pasa por avenida de habitamiento y circunvalación Con tal de no pasar por aquí Ay, pobre, es que él quedó muy dañado después de lo que le dijo Macarena Todos deberían aprender de la Yulisita Desde que llegó aquí Solo estudia y trabaja No se fijen enamorados ni en nada de eso Te felicito, Yulisita Gracias, don Gilberto Toma tu lonchecito Ah, bueno, toma algo caliente también, ¿verdad? Sí, para la... Yo abro, yo abro, yo abro A ver, pásale una mano A ver, madre Cuidado con la papaya ¿Sí, buenas? Buenas tardes ¿Está Yuli? Pares, pares, pares Solamente es alguien que conocí en la discoteca Ey, pares, Yulis es una niña A ver, Yulis, yo creo que está un poquito mayorcito para ti, ¿no? Tiene cara de malandro ¿Cómo sabemos si tiene buenas intenciones? Le mandé flores y peluches Aquí no llegó nada ¡Ah, mentirosito! ¡No, mentirosito! ¡No! ¡Ya chalo, diablo! Ya, ya, va, hasta solo traten de asustarlo, Yuli Bien, deja, no me lo eres el plan, pi Ay, mano, mano Pero la firme Este pata sí estuvo en la discoteca Bueno, bueno, bueno Te salvaste por ahora Sí, pero nosotros te vamos a estar vigilando Porque la Yuli es una chica de su casa Una chica buena, así que cuidado, ¿ah? Y justamente por eso Vengo con las mejores intenciones de conocer a su familia Muy bien dicho Eso me gusta paz a tu marlonio No, no se preocupe, la verdad ¡Quite, siente! Dejen, dejen de asustarlo Prima, es parte del ritual A ver, si te va a frecuentar, tiene que pasar la prueba A mí me sigue pareciendo un poco mayorcito para la Yulisita A mí también un poquito, don Gilberto Listo, te me largas Esperen, esperen, es solamente un amigo ¿Amigo? Pero si te mandó flores y peluches Obviamente es falso, nadie recibió nada No, no, Yuli Les juro que es verdad Le mandé flores y un globo con un peluche Miren, aquí tengo la foto de la confirmación Eh... ¿Qué querés ser tu pata? No, no, que te hice otra casa Sí, a ver A ver Oye, compadre, este no es el vampirín franco, ¿no? Y lo vimos con un peluchito Habrá que hacerle una visita Ah... Ya, toma Gracias, gracias por la intención, Benjamín Pero siento que estás yendo muy rápido Yo ahorita estoy enfocada en mis estudios Además, recién nos conocemos Yo no tengo tiempo para salir con chicos ¡Bravo! 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 No te preocupes, Yuli Entiendo Al parecer no te gusto ¡Ay, Dios! Pero a ver, bájale tres cambios No seas intenso, pequeñuelo Mira, la Yuli solo te está diciendo que no tiene tiempo Listo, ya fuiste La próxima, atrás, hijo, acá hay O pollos a la brasa y de repente nos ponemos de tu lado Bueno, bueno, levántelo y acompáñennos a la puerta Ya tomó lonche No, ya No, tómate Ya, ya Para llevar, para llevar Gracias por venir, Benjamín Sí Cuídate Cuídate La papaya, la papaya también ahí Ya, listo Oye, el pollos a la brasa con Marta Papa Ya, ya Recreganme No, no hay como nada No hay como nada A ver, Coqui, tu turno Abre la boca Ya, cierra Saborea Señor de profundas raíces andinas Confía en mí Abra la boca, por favor Cierre Saborea Juelix Tu turno A ver Abre la boca Eso Cierra Saborea Saborea Muy bien, Coqui ¿Qué te parece? No, no, no No sé qué es Pero sabe como a No, no sabe No quiero que me hables de sabores No, no Sabores no Quiero que me hables De sensaciones De las sensaciones Que llegan a ti A través de tu paladar Quiero que todos Se tomen el tiempo Para generar imágenes Quiero saber Qué recuerdos vienen a su mente Qué sensaciones les genera lo que acaban de probar Por favor Concéntrense Recuerden Sueñen Sientan ¡Oh, por Dios! ¡Papá! Sí, sí Ahí viene Cabalgando En su caballo Sobre las dunas Qué bonito baile Ese animal Cómo levanta la arena Con sus cascos El sol de la tarde Me quema Puedo, puedo 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 oler El pisco Y el mar Sí, ahí está Papá Papá, soy yo No te vayas Papá Muy bien, Coqui Señor vernacular Mi tierra bendita Pichal huanca querida El frío en la montaña La escarcha El sol que aparece ahí arriba Qué bonito Es amanecer en los Andes Recuerdo mis épocas de pastorcito Cuando corría por la campilla Ay, ya no puedo caminar Excelente ¿Cuándo volveré a mi tierra hermosa? ¡Juelix! Mi Cuspe Roberto Era un animalito bonito Y chiquito Cuando le he encontrado en el monte Pero estaba triste Porque le habían matado a su mamá Entonces yo le he dicho Ven, Cuspecito Yo te voy a criar Y te vas a llamar Roberto Y a vuelta Y vamos a hacer Juelices en nuestra selva Hermosa Maravillosa Con su comida deliciosa Y su gente amigable Excelente Excelente Amigos El experimento ha sido un éxito Pueden retirarse las vendas ¡Bravo! Pero, pero, ¿qué es lo que nos has dado? A cada uno una cosa diferente La experiencia sensorial Montalbán Consta de tres tiempos Costa, sierra y selva Sentí el olor de las alpaquitas De la tierra recién arada Oye, una pregunta ¿Le has puesto greda? Porque clarito he sentido su aroma Después que llueve Cuando hace el bochorno Sí, sí, algo de eso hay ¿Nos has dado de comer tierra? Bueno, solo les puedo decir Que entre los ingredientes Hay arenas de Ica Guano de la Isla Cenizas del Misti Llareta Greda Roja Musgo del Manu Textiles Paracas Entre otras cosas Yo me sentí joven de nuevo Eres un maldito genio Oye, pero, ¿y quién te va a comprar esa comida? ¿Comida? No, no, no Esto no es comida No se trata de llenar el estómago Digerir y eructar simplemente Esto es una experiencia sensorial Yo, como chef, he trascendido Estoy más allá He logrado conectar los sabores a través del paladar Y llegar a un lugar íntimo En el recuerdo Para producir una experiencia única Mística Y total Pero, pero, ¿quién va a pagar por comida hecha a base de tierra que no llena? Gente pudiente Muy pudiente Ay, caramba Me agarraron en mi cuarto de hora de reblandecimiento ¿Qué cuernos hago con enemigos de mi familia? No soy nada No soy nada Oye, Coqui Si a ti nunca te van a perdonar a esa casa de la vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!